Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un gameplay del canal, estamos aquí en Waka Islands Episodio número 3 Recordemos que en el episodio pasado implementamos algunos mods Y que justo hoy vamos a seguir utilizando para Pues para darle su utilidad, para saber Pues ciertas cosas, irlos conociendo Y ver como va corriendo esto a medida de que Pues voy jugando prácticamente Por ahí se me olvidó decirles que me di cuenta algo A ver, a ver, me caigo por aquí Oye, oye, oye Oye, este tipo Creí que estaba en... Bueno, parece que no lo estoy Voy a tener que cuidarme Supuestamente esto es tan pacífico, no? No, es tan fácil Entonces ya cambio la dificultad Porque recuerden que las primeras dos noches Pasamos en pacífico Entonces yo di por sentado que siempre iba a estar así Vale, vale, vale Tengo que tener cuidado porque por aquí hay muchos Muchos enemigos, yo me imagino No es el mod No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser Otra vez con esto, controles A ver, a ver, a ver Creo que implementé accidentalmente otro mod Realmente no tengo ni idea de cual es A ver, voy a asignarle la B Este... la V Vale Listo ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto se supone que es Ya, uy, vamos Entonces todavía hay uno que usa la F Exactamente que es esto No tengo ni idea Así es Así es Nada, nada te asigno Vale Ahora Vamos hacia arriba Ajá Tengo una por aquí Vale Lo demás lo voy a tener que construir, ¿verdad? Si No quiero morir, no quiero morir Vale Ok, ok Lo voy a hacer así, rápido, rápido, rápido Creí que yo había hecho las Las Estas cosas Escaleras Pero recuerden que dije en mi episodio pasado que perdí todo Y Se me olvidó cambiar esto Escuche algo por abajo Algo como que me seguía No estoy totalmente seguro Ok, tengo por aquí Un poquito de estafodongos Voy a comer un poquito ¿Eh? Vale Así es como comen No tengo ni idea de por qué Ahora Esto Si se pone un nombre aquí Sería ideal Sería la ideal Ah, ya me acorde Ya me acorde Que esto No deja Que este es otro Vale Entonces lo que voy a tener que hacer aquí Es quitar todo esto Voy a poner esto de escaleras Y se me acaban las escaleras Vale Bien Voy a hacer esto Justo cuando abrí ahorita lanzador me di cuenta que ahora decía 73 mods activos Realmente no tengo ni idea de por qué ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Eh? Vale Vale chicos ahorita reaparecí por allá Me di cuenta que igual no estaba grabando esto así que Seguimos por aquí Casi volvamos a pillar con un árbol que estaba Caminando A ver Vale, 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 vale No sé por qué a veces esto me pasa de que Estoy grabando y luego deja de grabar Así de la nada Si por chulito deja de grabar ¿Sabes? Oye, ahora esto no lo quiere poner por aquí ¿O qué? No Canto Oye, esto no es normal O sea Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Esto lo podría quitar ¿No? Otro Canto Ahorita voy a Ahorita va a estar ese tipo ahí arriba A ver, a ver, a ver Es que no puedo poner nada de esto Voy a tener que quitar esto con el puño La pido Es que solo me hace perder el tiempo Esto de andar pillando Pero bueno, yo quise implementar mods Y ahora tengo que sufrir las consecuencias Vale, ahí casi hemos pillado Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios En serio, en serio Sin comentarios Yo no tengo comentarios para eso que acaba de ocurrir ahorita Si me preguntan Si me preguntan Según yo no ocurrió nada ¿Vale? Eso que pasó ahorita En realidad no ha pasado En ese caso, en ese caso Vale Tengo que llevar hasta allá No tengo comida Bueno, no tengo estofado Si es que no ha desaparecido todo lo que tenía arriba Creo que tengo Que tenía los dos cofres en el inventario Tal y como ya he dicho No estoy seguro A ver, quito esto Waypoints Esto lo elimino Vale Hacia arriba Rápido Es que, es que Esto es lo que no me deja subir Me cojo en todo Vale Vale Solucioné esto de una Pero no sé dónde cae la otra Ok, ok Espero que estén por aquí mis cosas Vale Todo, 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 todo Mmm Supuestamente Bueno, parece que lo demás se perdió O se cayó Ah, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok, ok Justo me iba a quejar Porque iba a decir que Que no se había hecho Pero no, ahí está Esta es mi tumba Vale Miren Como ven A ver Estos son los dos que tengo instalados Aquí dice Canva Foro Div February 6, 50 Bueno, llegaron a 42 Y pues aquí aparece todo lo que tenía en el inventario Solo que Para que esto pase Tengo que tener dos cofres en el inventario Y ya Es bastante fácil A ver Ah, y lo mejor es que guarda la experiencia en una botella Aquí he considerado Solo quito por aquí Esto por acá Y ya tengo mis dos cofres de vuelta Subo por aquí Y... Y ya Ahora, antorchas, antorchas, antorchas ¿Listo? Voy a iluminar por aquí Porque no voy a hacer que muera de nuevo Por ahí en el punto de spawn me apareció un árbol De esos chetados Si, eh... Como les comentaba Ya les había dicho que la primera vez que... Que... Bueno, el segundo capitulo Lo subí Y... Y estaba... Estaba ya empezado O sea, eh... Estaba como si nunca hubiera empezado la serie Porque se había hecho corrupto el mapa Pero... Justo me había dado cuenta De algo que había aquí Debajo Es un cofre Que no vi cuando talé todo esto Que igual no tiene mucho, pero... A ver... Una manzana dorada Es una manzana dorada Un salmón Que lo voy a poner por aquí Y después me voy a comer este sofado Y... Me voy a poner los pantalones Vale Ahora, lo ideal sería... Es que... No... Realmente lo ideal sería tener una cama Pero no tengo ninguna cama Vale No... He puesto el tempulizador Justo ahorita lo acabo de poner Ah... Voy a ir vallando el... El camino Porque sé que voy a morir En cualquier momento Así que voy a hacer palitos Voy a hacer vallitas Esto de morir Por... Alturas Lo digo yo Que se me da mucho Bastante, bastante, bastante En realidad Con lo que acaba de pasar ahorita Que... Realmente no tengo comentarios Si alguien me pregunta que pasó No pasó nada En serio Ah, si es cierto Esto no se puede venir Vale Pero igual por aquí puedo salir No puedo morir Así lo voy a dejar Vale Ok, ahora vengo por aquí Por un lado pongo esto Por el otro Este Vale, así Y me voy a hacer otro hacha Ah... No tengo madera suficiente Vale Ok Como que a veces me desaparece Esto es cosa de los mods Realmente no es cosa de mi Minecraft A veces me desaparecen los ítems Que tengo la mano Y luego vuelven a aparecer al mismo tiempo No tengo ni idea porque Bien, esto es ahora yo Llego conmigo Voy hacia arriba Necesito tocar un árbol Pero no se Si haya mods Mobs Por aquí Vamos ¿Qué me pueden hacer? Morir Esto ¿Para qué es? Deja pasar el agua Ok Vale Paso casetas Ya fui para allá Voy a jugármela Voy a bajar A un árbol No, no Hasta abajo del todo Si no Aquí Vale Lo malo es que este es uno de los árboles pequeños Y enanos Y en minutos No, no, no Parece que siete cuatro No Vale Bien Pero aquí Puedo dejar esto Cago en todo Entonces ¿Dónde es? Dejo esto por aquí Ok Vale Esto acaba de pasar Fue muy extraño Esto lo dejo por aquí Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora Eh Vale Voy a hacer palitos Necesito matar una vaca Z para hacer Esto ¿Cómo se llama? Bueno Un hacha por aquí Y otra Espada Y otra hacha que no voy a usar para defender sino para talar Vale Si necesito matar una vaca Z o varias vacas Z para tener en el inventario cuero Tiro Esto Tiro Por acá Y esto por acá Bueno, esto realmente que es? Eh? Uso Para hacer semillas y esto para que se usa? Bien No tengo ni idea Vale Si Si necesito matar Necesito matar vaca Z Necesito matar vaca Z Hacerme No Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá Esto por acá Hacerme de estos ¿Cómo se llaman? Una mochila Una mochila Una mochila Una mochila Para todo lo que vaya a tener en el inventario Eh? No tengo razón No tengo idea Mejor dicho De por qué no aparece en mouse Debe ser porque el juego lo quito Lo cambia a pacífico Entonces si muero se cambia a pacífico No tengo idea ¿Cómo va esto? 34 Vale Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Por ahí No, 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 no Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¿Qué puedo hacer? Realmente lo que podría hacer es Talar todo este árbol Tengo aquí Menos mi subida Pero es que si talo esto se va a talar todo Ay que dilema Entonces Tendría que Quitar todas estas escaleras Todas estas escaleras Todas las escaleras fuera Ahora Yo lo estoy intentando pero no quiere De modo Y ahora La subida va a ser de piedra Voy a tardar todo el árbol Voy a tardar un buen así que Tomen asiento y disfruten De eso que es más aburrido Que estar escuchando una abuela hablar Creo que si me pasó un poquito con esos mobs Porque están bastante chetados Y pues Es como que una muerte segura salir Y ahí veo un esqueleto, una araña Otro esqueleto Un animal que no sé qué es, un zombie Otro esqueleto ¿Por qué no están apareciendo mobs de esos extraños raritos? Ya nada, ya se está haciendo de día Lo menos que aquí hay mucha oscuridad porque es la selva Así que igual no se mueren, no se queman Me estoy quedando con las escaleras, ¿verdad? No, se están cayendo casi todas Tendría que bajar Están quemando los esqueletos Los esqueletos, esqueletos Necesitaría un arco Un arco me vendría súper bien Uy, uy, uy Solo necesito, no, es que primero necesito Minerales Ahí hay una bruja A ver, esa bruja me va a hacer pillar Yo creo que por algo el juego lo puso en pacífico ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno como que me mató Estoy listo, ven a mí Tú no, araña Uy, qué guay Ok, ok Si ven a mí Ven, ven, ven No seas cobarde Digo que no se acuerde Y yo me quedo a caer Tú me vas a matar, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, uy Esto es una fiesta No lo puedo creer Ni como sea Decía, prácticamente Esto es un preview de todo el pillamiento Que vamos a tener en la serie de mods Ya digo que los primeros días Lo único que voy a tener que hacer Va a ser Meter una cueva Y Obtener minerales a saco Para tener muchas armas Este Me di cuenta que otra vez volvió a morir Y el juego lo puso en pacífico Yo creo que cada dos muertes Es que no tengo ni idea Porque Supuestamente el mapa No estaba hecho como para Para que hubiéramos Dentro del mapa Así que Así que Está Extraño esto Mira la tumba Es como Como si estuviera O sea, una caja Una tausa Un féretro Qué guay Habrá una mesa de encantamiento Por aquí No tengo ni idea Por eso quiero ir a otras islas Para ver Qué hay Qué puede haber Podría haber usado esto 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 no sé por qué no lo guardo Qué es esto Una librerola Esa calle Pobrecito Vale, ahora Tengo que ir poniendo esto por acá Esto por acá Esto me lo quedó Vale Y Y ¿Qué es esto? ¿Una mosca? Ay, qué guay Vale Por aquí No, no, no ¿Dónde está mi espada? No tengo espada No, no tengo espada No tengo idea de por qué Ahora Esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Otro Vale Podría llevarme el cuarzo Pero sería como hacer trampa Porque es parte de la tumba Y así tendría cuarzo infinito Un ojo de araña No, no lo compro No lo compro Y voy a aprovechar Que el juego lo puso en pacífico A ver Yo lo cambiaría A fácil Pero el juego lo cambio de ahí Yo decido que el juego Decida lo que Lo que él quiere Así que voy a aprovechar Me voy a ir de aquí Cuando tenga Cuando tenga trigo de vuelta Voy a ir hacia allá Para reproducir vaquitas Y luego matarlas Pobrecitas Pero Ocupo Ocupo cuero Voy a intentar ir a Aquí hay También por un lado Voy a ir hacia allá Sí, sí, sí Ay, además que hay madera La que me gusta Vale Aunque tengo madera de sobra Sí Tengo madera para dar Y regalar Elefantito Ay, qué malo Cuando estaba pequeñito Lo podía Este Domesticar Se supone que grande O no Así que Oye Uy Mira, mira, mira Yo Realmente yo no lo tumbé Nomás leí un empujoncito Él se quiso ir Si se preguntan Por qué O tumbé Este Realmente no tengo idea Yo creo que Como ya no lo podía domesticar Pues Ya no podía tener control sobre Él Sé como el gobierno Si no tengo control sobre algo Mejor No lo quiero Mejor lo mato O lo callo Estoy jugando Estoy jugando Esto es solo en el juego A ver Unos tres más Y todo recto Vale Ahora sí Dos No, no, no Uno más Ok Bye, bye, bye Rápido, rápido Qué genial Se ve la sombra Allá abajo A ver, a ver, a ver Qué estoy haciendo Ahí la sombra Ahí está Súper genial Esto de los cheaters La verdad Se está volviendo De noche de nuevo Quizás por aquí Encuentre una casa Donde quedarme En vez de quedarme Ahí arriba Y pillar Justo Esto no es un portal Se supone que A ver Las reglas Dicen que por aquí Debe haber un portal No me gusta un portal Aquí hay una Vale Me acabo de cerrar Yo mismo Un sapling De cada uno A ver Voy a poner esto Por aquí Esto no tengo ni idea De qué es Pero lo voy a poner Por acá Uy ¿Este para qué Lo puedo usar? Ah amigo Le puedo poner Un cofre A un elefante Uy qué guay ¿Y esto? Aquí voy a dejar Todo lo que no ocupo Por ahorita La experiencia Realmente no la ocupo Porque sé que voy a pillar Así que Ojalá Dejo por aquí Por acá ¿Qué hay? Comida Ándale Anda 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 Tenemos Ya Espada De Oye ¿Y no está de trabajo? No puede ser Olví Es que me Contó Realmente no me gusta Desperdiciar Esto de la madera Así que Por eso siempre me gusta Traer una mesa de crafteo Para Una mesa de trabajo Para todo lugar Por eso me molesta Pongo esto por aquí Ahora Acabo de perder Un estofado No tengo ni idea Por qué Vale Voy para acá Dejo esto por aquí Esto lo Pauso Vale Dejo esto por aquí Cojo esto Y Y Y Y Sí Sí Ya vale Ahora Por acá Ay No 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 Que no A ver Voy a tener Voy a tener que quitar esto ¿Verdad? Para poder Romperlo Bien Pero esto igual Esto me sirve para ser monarco No tengo ninguna flecha Pero Bueno Quizás si tengo una flecha No Mate a un esqueleto Ah amigo Te quedas loco Te quedas loco Te quedas loco Mineral de oro Lápiz azul y un diamante Nuestro primer diamante Dos diamantes Vale ¿Qué podría hacer? Si tuviera tres diamantes Podría aprovecharlos Pero es que tengo dos ¿No habrá algo por aquí escondido? Vale Ya hablé Por aquí hay escondido ¿Habrá algo? No Parece que no Ah Pero 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 Tenemos esto Para cama A ver Voy a tirar este huevo Ya tenemos una cama Vale Vale Esto Se lo cierro Ok Ahora Ponemos Esto por aquí Y Esto por acá Tenemos una camita Uff 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 La cama la voy a poner Por aquí Vale Se lo puedo dormir Derecho Bien Como ya está esto Completo O sea Ya estoy viendo aquí Ya lo puedo poner En fácil Porque igual Ya es Ya veo difícil Que me muera Bueno Quizás igual Y me la estoy jugando Y ahorita me muera ¿Sabes? Solo voy a eliminar Esto bien Porque Para que no vayan a aparecer Por aquí Ningún mob Esto no está No está iluminado Al todo Pero Igual no me voy a preocupar Voy a ver Si tengo algo Que cocinar Mineraldebora Por acá Hierro No No hay ninguna mena De hierro Pero igual Me quedo con este bistecito Y ahora Aquí afuera ¿Qué hay? No hay nada Vale Bien Hasta aquí Dejerimos el episodio Espero que les haya gustado Que me Uyuyuyuy Este Esto lo voy a bloquear Porque Los zombies Pueden Pueden derribar Las puertas Por las personas Que no sepan Pues si Pueden derribar Las puertas Así que Solo lo voy a dejar así Bien Aquí dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Pues algún consejo Como siempre les digo Esto lo voy a poner por acá A ver Cómo se ve F Ah Otra vez Me Se ve súper genial Esto Ya Y ahora Y la otra animación No se ve Solo se ve una animación No tengo ni idea De por qué Entonces Vengo por acá F A ver A ver A ver A ver F Ok Ahora si Bien Aquí dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Y Como siempre Ya les digo Que Dejen su me gusta Un comentario Y se suscriban Y nos vemos En el siguiente gameplay Mañana seguramente Va a haber Este Peeper's Please Episodio número Escuchó alguien Por aquí Fuera Bien 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 Vamos a dormir Vamos a dormir Para que no se generen Más mobs Por aquí Peeper's Please Episodio número 12 Creo Y Y tal Bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy un guerrero Un guerrero que se esconde Y pone el juego en pacífico A ver A ver Yo no lo puse en pacífico Lo puse al juego Nos vemos Adiós Adiós Adiós